Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva aventura. Por si no me conoces, yo soy Iraksum Macitón y me encuentro en los humedales de Santa Lucía, muy muy cerca del centro de Montevideo para ser exacto a 20 kilómetros de distancia. Y justo el puente que ven en este momento detrás de mí es el puente que conecta al departamento de San José con Montevideo. En la actualidad, los humedales de Santa Lucía son espacios reconocidos por su valor ecosistémico, los servicios ambientales que brindan al mejorar la calidad del agua, prevenir la erosión y controlar las inundaciones al ser el hogar de una numerosa biodiversidad. Los humedales de Santa Lucía se encuentran ubicados en los departamentos de San José, Canelones y Montevideo, abarcando un total de más de 20.000 hectáreas. Me encuentro transitando en el corredor o en el conector de los humedales. Sinceramente, la toma que les estoy haciendo no le hace justicia a este lugar porque es inmenso, es maravilloso y por donde estoy transitando también pasan personas en bici y en moto, lo cual no sé si sería lo adecuado, pues que ya es un puente bastante viejito de madera, pero bueno, sí sucede. Y yo les digo, sinceramente, no le hago justicia con esta toma a todo lo que ustedes podrían estar apreciando en este momento. Pronto, si seguimos trabajando en este canal, podremos comprar un drone y documentar cada imagen de cada lugar que visito para que ustedes puedan conocerlo y, por supuesto, me acompañen en cada recorrido. Te cuento lo que podrías hacer en los humedales de Santa Lucía. Además de compartir con amigos o en familia un buen mate o un buen asado, también puedes agregarlo a tu ruta turística cuando visites Uruguay. Otras actividades propias de la zona son la lechería y la granja, destacándose la fruticultura, la horticultura y viticultura, que se desarrollan en la zona oeste del departamento de Canelones. A pocos metros del conector de los humedales, te encontrarás con el Yat Club Uruguayo, que cuenta con más de 110 años en su haber. Es una institución que está destinada a fomentar el yating y las buenas prácticas marineras. A pocos metros del Yat Club Uruguayo, en el mismo predio, se encuentra el Club Alemán de Remo de Montevideo, fundado en 1922. Con 99 años de trayectoria, tiene como finalidad el fomento de actividades sociales, culturales, alemanas, deportivas y, en forma especial, el desarrollo y perfeccionamiento de la práctica del remo y actividades náuticas en la zona. Además, el Club Alemán también cuenta con un restaurante de comida alemana, que estoy segura que no vas a perderte cuando visites Uruguay. Acá en el Club Alemán veo que tienen buenas opciones, fíjense, con pan, con postre, 210 pesitos, está bastante bien para un almuerzo. Miren, un plato de lentejas, carne, boñato, boñato. Acá no es un plato de boñato. Normalmente acá le dicen boñato, pero creo que está escrito como boñato. Boñato. Acá tenemos otros carteles de acá del Club Alemán, bienvenidos a almuerzos y meriendas. Y se me ve así con los cabellos, en realidad es que el día está bastante gris. Y acá en Uruguay, bueno, tú sales de verano y regresas de invierno, o sales de invierno y regresas de verano, los uruguayos saben que es así. Está como intentando salir el sol, pero bueno, ahí se resiste, resiste todavía un poquito. No sé si mejora el clima el día de hoy, pero al menos está bastante bonito, no está tan frío, es un día bastante gris. En este momento acá en los humedales, porque cuando venía del centro de Montevideo no estaba así el clima. Siempre les voy a recomendar que antes de salir a visitar algún lugar, véanse el clima cómo va a estar, porque es una de las cosas que tiene Uruguay. El clima es muy cambiante y bueno, sinceramente a veces sales, como les decía, de invierno y tienes que regresar de verano, o viceversa. Pero de verdad que sin duda, Uruguay sigue teniendo unos paisajes maravillosos que yo te invito a conocer y que en este canal vamos a seguir recorriendo semana tras semana conociendo cada rinconcito del Uruguay, un paisito muy hermoso, con pocos habitantes, con mucho por conocer. Bueno, en realidad hoy pensaba que iba a encontrarme algún pescador, me caigo, pensaba que me iba a encontrar algún pescador para entrevistarlo y bueno, que nos hablara un poquito cómo es la vida acá en los humedales de los pescadores, pero bueno, no hay nadie alrededor, el pescador está bastante solo, hoy es día miércoles 13 de octubre que estoy grabando este video para ustedes, no sé si pueden ver todas las barcazas al fondo, ahí las dejan. Si te está gustando este contenido no olvides regalarme un like, activar la campanita y suscribirte al canal, de esta manera YouTube te estará avisando cuando suba nuevo contenido. Tu apoyo es importante para que sigamos creciendo como comunidad. Estoy cerca, si me lo había dicho, del predio municipal del Yard Club y ahora estoy agarrando el caminito hacia donde tengo mi auto estacionado que es muy cerca del puente de los humedales. No sé si se dieron cuenta en la diferencia que todavía el clima no ha mejorado, el clima no ha cambiado y creo que no va a salir el sol hoy, aunque intenta, pero al menos está agradable, está lindo, está... sí, agradable está el clima. Tengo que terminarles la grabación de este video con el celular porque bueno, lamentablemente mientras estaba grabando muy cerca del puente, del conector de los humedales, se dañó mi cámara Canon, no sé qué le pasó. Hay por aquí gente ya, imagino gente que sale del trabajo o que vive por la zona, viene hasta acá y bueno, obviamente aprovecha de compartir un mate. Esto sinceramente no sé qué es, quiero confesarles, es como una especie de tarima, no sé si será eso, de verdad, es bastante rico, bastante interesante venir a los humedales, no siempre tengo la oportunidad de venir, creo que esta es la tercera vez que vengo y la primera que se los estoy documentando, sinceramente, pero me encanta, me encanta porque cuando tú vienes entre semana, la mayoría de las personas están trabajando y bueno, puedes estar acá tranqui, los fines de semana sí suele llenarse un poquito más. Hoy sinceramente, yo pensé que iba a ser un lindo día, pero como les estaba contando, es lo que pasa con Uruguay, que sales de invierno, regresas de verano y viceversa, pero siempre buscamos un momentito para pasarla bien y es una de las cosas que me encanta de Uruguay, por eso amo tanto Uruguay, porque tiene unos paisajes maravillosos que me tomo un ómnibus y llego a algún lugar donde todo es verde, donde todo es hermoso y sinceramente me encanta. Muchas veces me han preguntado por qué te quieres quedar en Uruguay, porque sigues en Uruguay, porque Uruguay, más allá de ser mi segunda patria, el país que me ha recibido, me encanta. Es un lugar, es un país donde tú tomas un ómnibus y recorres unos cuantos kilómetros y te bajas, y ya tienes algún parque, algún lugar donde veas todo verde, donde hay mucha tranquilidad, un mosquito que me cayó en el ojo, donde puedes compartir un mate y es una de las cosas muy bonitas que tiene la cultura uruguaya, también la argentina, pero yo siento, o al menos es lo que yo he observado en los años que estoy acá, que en Uruguay es donde más se consume el mate, no estoy diciendo que no lo consuman en Argentina, en Chile, pero me parece que el uruguayo está más arraigado con su mate y eso es lo bonito, que vienes con amigos uruguayos y te sientas y compartes un mate, una larga conversación. En nuestro país, nosotros, en Venezuela no existe el mate, nosotros somos muy cafeceros, somos muy de tomar café, pero bueno, igual vas a algún lugar, te sientas en un parque y compartes con tus amigos, te tomaste el café o algo, o otro tipo de comida, algún compartir, pero no tenemos como que esa parte cultural, no la compartimos en ese sentido porque no existe el mate en Venezuela y en la mayoría de los países no existe, entonces, eso es lo que caracteriza al uruguayo, a la cultura uruguaya, el sentarte en un lugar, sea en una placita, sea en un parque y me están comiendo de los mosquitos, les quiero confesar, por favor, cuando vengan acá a los humedales, yo sé, que necesitan para los mosquitos porque de verdad me están comiendo complicitos. Bueno, como les decía, realmente es lo bonito de la cultura uruguaya, que pueden compartir un buen mate, pasar horas, horas, porque hay gente que se trae uno estermo gigante y bueno, es como que el mate nunca se termina, pero sin duda, de verdad, este es otro de los lugares que pueden visitar acá en Uruguay, es genial, tiene una vista espectacular y los que tienen dron pueden aprovechar, por supuesto, hacer las mejores tomas que ni se imaginan, de verdad, sinceramente, es tan inmenso, es tan amplio este lugar que para hacer unas tomas quedaría espectacular con dron y más si haces tomas Desde febrero de 2015 los humedales forman parte del área natural protegida denominada Humedales de Santa Lucía, la cual integra el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Uruguay. El río Santa Lucía es ideal para navegar en canoa o callar. Hay cuatro tramos navegables recomendados, San Román, Paso Pache, Paso Pache Santa Lucía, Santa Lucía Aguas Corrientes y Aguas Corrientes Parador Tajes. Como dato importante, en estas zonas es posible ubicar campings y pequeñas playas fluviales. En la descripción de este video te dejaré diferentes enlaces para que puedas organizar tu viaje en una próxima visita al río Santa Lucía. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este video, al final de este recorrido. Espero te haya gustado y nos vemos la próxima con un nuevo video.